Discutiendo con un amigo me decía que el negativista ve el vaso medio vacío, el positivista medio lleno, pero el oportunista se lo toma. Y de eso se trata la vida, de tomar oportunidades. Mi nombre es Lester Fidel García, tengo 28 años, vivo en Telica, a 12 kilómetros de la ciudad de León, donde soy enfermero de profesión y docente por pasión. He tomado cada una de las oportunidades que me han aparecido. De joven mi hermana se enfermó y mientras mis padres cuidaban de ella, yo cuidaba de mis hermanos y aproveché la oportunidad como motor para tratar de ser ejemplo para mis hermanos y superarme. Más adelante salió la oportunidad de incluirme en el programa Erasmus de la Unión Europea, que también aproveché, no solo en estudios, pero el viaje y las personas con que compartí. Fue durante esta experiencia de Erasmus que encontré mi pasión por la docencia y continuar replicando el deseo de servicio a mis estudiantes. Cuando ellos hablan del licenciado Fidel, me siento alegre porque siempre hablan del logro. Ellos siempre están visualizándose, yo quiero ser como el licenciado Fidel. Quiero estudiar afuera, quiero estar en congresos, quiero estar investigando. Y me hace sentir bien porque siento que soy un referente positivo para ellos. Fidel. 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 Fidel.